¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Yo soy Raquel Y yo soy Elizabeth Y hoy vamos a hacer Slime de... ¡Navidad! Nos encanta la Navidad Y a vosotros poned en los comentarios Si os gusta la Navidad A nosotros nos encanta Espérate, mirá, mirá Venga Qué mona, qué mona el pas ¿Estás guapa? Chicos, dejadme en los comentarios Si os gusta mi felpa y si está guapa, claro Tiene lucecitas, ¿eh? Ay, qué mona está Elisa con tu papá Noel A ti dice que no super bien la trencita está blanca Se me aclara mucho el pelo por aquí, la verdad Bueno, no vamos a pasar nada Bueno, pues Vamos con el vídeo, ¿queréis verlo? Bueno, hemos dicho la que es el line de Navidad Sí, ya lo hemos dicho Pues venga Pues... ¡Dentro vídeo! Bueno, chicos Ya tenemos aquí todo preparado Todo, todo Tenemos la cola Los bols, uno para cada una Porque vamos a hacer Ella uno y yo otro Y después tenéis que dejar en los comentarios Cuál os ha gustado más Claro, cuál es Que más os gusta a vosotros Tenemos una cuchara para moverle O sea, para mover la mezcla Una tijerita para cortar Esto El espumillón de Navidad Que yo me lo voy a colocar aquí mientras Yo también Entonces tú le vas a echar, ¿no? Le vas a poner rojo Yo le voy a poner rojo Yo le pongo este A ver Y luego tenemos Claro, claro, también Luego tenemos aquí los colores Vale, las cinturas Y el detergente Súper importante Y... Bueno, ya solo quiero empezar Venga, pues vamos a empezar Venga Voy a abrir la cola Oye, esto me pica un poco, ¿eh? Yo me lo voy a quitar A ver Vamos a ver Vale, chicos Yo creo que así está bien Ay, me encanta Yo es la primera vez que hago el line, ¿eh? Para que lo sepáis Yo no, yo ya he hecho mucho Tú eres una experta A ver Yo creo que así está bien ya, ¿no? Sí Vamos a abrir esto A ver ¿Qué color le pongo? No sé O le pongo verde O le pongo rojo Claro, un color que es así de Navidad No había venido Yo le voy a poner verde Pues yo le pongo rojo O le pongo... Lo voy a ir echando ya ¿Qué color le puedo poner, chicos? Como mola, ¿eh? Esto me encanta Rojo, venga Le voy a poner rojo Dejar en los comentarios Si vosotros habéis hecho el link de Navidad Venga, voy a echarle rojo ¡Oh, cómo mola! ¡Guau! Lo que pasa es que a mí a lo mejor El rojo con el blanco Me va a quedar muy rosa Pero bueno Voy a echarle bastante Da igual como te quede, chiquilla Tampoco pasa nada Vamos a quitar esto de aquí, ¿no? Para que... Vale, chico, lo puedo ver bien Yo le he hecho un poquito más Para ponerlo puro Ahora a mí me va a quedar rosa Mirad Mirad qué bonito Oh, cómo mola Navidad, navidad Dulce navidad La alegría de este día Ay, qué te le da ¡Hey! Navidad, navidad Dulce navidad La alegría de este día Ay, qué te le da Bueno, yo creo que así me ha quedado bien Mirad ¿Os gusta? Cómo mola A mí me encanta ¿Ven qué sabe? Y a mí Qué chulo el verde, ¿eh? Mirad, vamos a enseñar así el árbol Mirad qué chulo Venga Voy a echarle un poquito de detergente ya, ¿no? Sí Yo no me quiero pasar ¿Eh? ¿Ahora está, no? No sé Yo creo que sí Ya, vamos echando un poquito a poco Me parece que me falta Sí me falta, porque mirad A ver, dale, dale Muévelo bien Ay, Elizabeth, que me va a dar A ver, quita, quita ¡Quita! Uy, que me pica a mí esto también Es que yo soy diestra y ella es zurda Entonces, claro Es que yo me voy a ir sentada ahí, tú, aquí Bueno, da igual Da igual Yo creo que a esto le falta un poco A mí, oye, míralo, es que tú le has echado más Échale un poquito más Dadle a like si os está gustando A ver Ay, 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 ay Ya, yo creo que le he echado demasiado Ya, pero vamos Ha pasado tres fuegos A ver Me voy a remangar Bueno, pero si no lo que hago es que Lo escurro un poco La que ha liado La que he liado con Evelyn A ver, Elizabeth, ella es que siempre la lía No, no, no voy a secar Me ha salido perfecto Madre mía, mira En cuanto a detergente, madre mía Bueno, ya está, ahora ya me... Ay, se me ha caído, bueno, debo Uy, uy, uy Madre mía, madre mía, Elisa No la pietes tanto que no veas Hija Venga, voy a levantar Que me falta servilleta Manos a la obra Toma, toma, yo tengo aquí Ay, madre mía Toma Limpia las manos Que no va la que valía, hija Mirad el mío Mira, a ti te está quedando muy bien, eh Yo también le he echado, pero bastante, ¿no? Voy a ponerlo esto por aquí Mira Ya limpia por aquí un poco Que no veas como lo he puesto todo Y eso que no es la primera vez que hago online, eh Madre mía Voy a hacer un poquito las manos que no veas Como mola, eh, el rosa ese oscuro Bueno, pues yo ahora le voy a poner esto Me encanta Ya se lo ha hecho, eh Mmm, yo le voy a echar platea Toma Voy a cortar un trozo Igual se lo debería de haber echado Pero bueno Voy a poner esto aquí para que Sí, se lo deberíamos de haber echado antes Bueno, pero así también Me nada, lo mezclamos bien Como mola ¿Os gusta? ¡Uh! Como mola este line Se merece una ola ¡Eee! ¡Es un nami! A ver Cuando termine me dé a la tijera Toma, yo creo que lo voy a hacer de otra manera Voy a hacer un slime con decoración de Navidad Mira, pero mira que chulo queda, eh Mirad ¿Lo veis? Está muy chulo, pero el mío, verá Mira, eh Ya lo voy a cortar así Yo pego té gordo ¡Ay! Grande Ay, me he pinchado con esto Venga Voy a moverlo bien, así Mira Con sorpresa Ya tengo así, mira Sorpresa, surprise ¡Oh! ¿Qué es la imagen? Molón Mira Mira, por fin así me ha quedado bien, eh Se ha quedado, eh Y ahora A ver Le voy a echar también un poquito de ese Mira, y ahora lo pego Así Le pego lo de esta aquí, ¿no es? Poner en los comentarios cual os gusta más, eh Que no se os olvide ¿Quién es más artista? Y dejarnos también los comentarios Si queréis que hagamos otro tipo de slime Como hay tanto en line Si queréis que hagamos para el canal otro en line A mí me encanta hacer line, eh A mí también A ver A ver, dame ahora Dame el rojo que le voy a... Ya se va a copiar ¡Elisabeth! Hombre, es que si no Pues ahora después le voy a poner un detalle y no te vayas a copiar Pon esto aquí que si no no lo van a ver A ver que me invento Esto pincha un poco Mira Ah, que mono Pues mira yo lo que voy a hacer Ya está Ay, es que pesa Entonces no se puede, a ver Que guay Como mola Uuuuuh, slime de navidad Ay Me he quedado con esto en la mano Bueno Ahora vendo, eh Tondira 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 Oh, que bonito Mira Slime de regalito de navidad Me ha quedado precioso, eh ¡Tatá! Vaya Ahí al árbol de navidad A con una mola ¡Tiquitiquitiquitiquitiquit! ¡Qué chulo! Bueno, pero yo creo que a mí me ha quedado bastante bien Sí, la verdad que está muy bonito Mira Qué bonito Voy a cogerlo para enseñárselo ¿Y el slime de navidad que ha hecho? ¡Tatá! ¡Mi slime de navidad! ¿Os gusta? ¿Y el mío os gusta? No sé si ponerle algo más o dejarlo así Una bola no le voy a poner No, una bola no, no Lo voy a poner más que no Esto es original al mío Oh, qué mono Estoy pensando, estoy pensando Piensa, piensa No, a mí me ha quedado también bastante chulo, eh Le voy a ponerse que está muy chulia Que sí, el suyo le ha quedado también muy bonito Pero voy a coger otra cosita ¡Madre mía! Ya estoy aquí ¡Te he echado un copito! ¡Mira qué bonito! Se te cae porque no tiene... ¡Ya, ya, ya! ¡Este es el que es de navidad lindo! Y este también porque mira, es un regalito de navidad Un regalito de slime Mirad, chicos, qué bonito Pero bueno, poned en los comentarios cuáles les ha gustado más ¿El mío o el de ella? ¿A ti te ha gustado el mío? A mí sí Sí, ¿no? Como te estás viendo No, me ha gustado, pero me gusta más el mío Sí, a mí sí Bueno, a mí me gustan los dos, la verdad Está muy chulia Bueno, pues ya están nuestros slime de navidad Ya, Sara, y dejad en los comentarios si queréis que hagamos otro tipo de slime Otro tipo de slime para hacer hoy ¡Ay, hombre mío! Un montón, un montón Así que, bueno, despedimos el vídeo ¿Venda? Sí Pues venga, despide Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, manita arriba Suscribiros al canal Activad la campanita para que cuando subamos vídeos llegue la notificación Ya sabéis, tintón, tintón, tintón Doblete un azul de vídeo Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡Lalalala, nanana, 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 hey!